Hola soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo esta velita, este pequeño jardín de cactus. Espero que os guste el tutorial. He puesto soja, parafina de soja o cera de soja fundir. Ya tengo preparadas las mechas con sus bases y la pegatina. Tenemos estos moldes también de los cactus. Aquí tengo los grandes. Y este también. Bien, tenemos también anilinas líquidas en rosa y verde. Y esencia especial para velas. Esta vez he elegido el aroma de madreselva. Y como no, un recipiente. Bien, este recipiente era de orquídeas. Pero lo voy a reutilizar y hacer una velita con él. Bien, cogemos el recipiente. Le ponemos las mechas. Una. Dos. Y la última. Tres. Así. Bien, vamos a sujetar las mechas. Para que no se nos caigan dentro cuando tengamos la cera caliente. Y aprovechando unos palillos chinos que no llegué a utilizar. Introducimos dos de ellas. Y ahora veréis. A ver, así y así. Y ahora con esta, pues simplemente enrollamos un poquito. Porque es mecha de encerada. Es mecha encerada, recordad. Hemos ya vertido la cera, que ya se había fundido. Le he añadido aroma. Pero no le he añadido nada de color. Volvemos a verter más cera de soja. Para hacer tres de los cactus. Vamos a hacer los pequeñitos de color rosa. Echar un poquito más. A ver, así. Eh, prefiero que sobre, a no que me quede corta. Ya se ha fundido. Vamos a añadirle un poquito. Vamos a ir poquito a poco añadiendole el color rosa. Porque queremos que sea algo muy, muy sutil. Y no podemos echarle ni siquiera una gota. Vamos a ir tocando la varilla. Del gotero. Y echando dentro de la... Del recipiente. No se nota mucho. Espero que se nos salga un... Rosita muy flojito. Y ahora le añadimos, como dice con la trasera. La esencia. Especial para velas. No se os ocurra echar... Eh... Colonias, perfumes o... Otras esencias... Para ambientadores. No. Esta es especial para velas. Bien, voy a añadirle un poquito más de rosa. Porque me parece que a veces va a notar esto. Así. Y aún así, ya veis que... Habéis visto que es un color muy suave. Pasamos a verterlos en nuestros moldes. Primero. El segundo. Y a ver, el tercero. Lo acerco un poquito. Este es un poquito más complicado de verter. Si os es difícil, pues con una cuchara podéis hacerlo. Bien. Ya tenemos la cera en los moldes. Vamos a retirar esta cera. Y voy a hacer ahora... La de color verde. Echamos... Echamos... Cera... De soja... Para los dos moldes que nos quedan. Así. Y esperamos a que se nos funda. Bien. Ya lo tenemos fundido. Vamos a acercar los moldes. Y retirar los otros. Podéis observar que en el recipiente la cera está ya enfriándose. Bien. Cogemos la anilina de color verde. También especial para velas. No se os ocurra utilizar color anti-alimenticio. Como mucho, crayola. Pero bueno. Esto lo he intentado hacer lo más... Respetando lo más posible la ecología. O sea, son anilinas líquidas. La esencia ya es especial para velas. Y es cera de soja. Y la mecha es 100% algodón. Parafinada. Bien. Removemos bien la esencia. Esto sí que hay que hacerlo. Las esencias hay que removerlas mucho. Que queden bien integradas en la cera. Y ahora vertemos en... En los dos moldes que nos quedan. Uno. A ver, un poquito más. Y el otro. Así. Bueno, voy a echarle un poquito más a este. Y retiramos. Y retiramos. Bien. La del molde de color rosa. La grande. Ya se le puede poner el palito. Porque va a llevar mecha. Pero no está... Ha ido enfriando, pero no está fría del todo. He esperado 45 minutos para el color verde. Para que se solidificara. Ahora podemos poner las... Las varillas. Que también va a llevar mecha. Son las tres velitas que van a llevar la mecha. Las otras dos van a ser de adorno. Bien. Ha pasado una noche esta vez. Una noche completa. Para asegurarnos que esté bien... Eh... Dura la cera. Que haya enfriado bien. Hemos desmoldado los... Los palos. Y ahora pasamos a quitar las velas... De los moldes. Aquí la primera. Y ahora las otras. Segunda. Tercera. Cuarta y quinta flor. Bueno, flor. Catus. Separamos ya nuestros moldes. Tenemos ya... Nuestro... Recipiente con la cera aquí... Durante nuestra. Y esperando montar. Primero. Pasamos bien el palo por los... Por las velas que van a llevar la mecha. Así que nos queda un agujerito. Ahí la otra. Bien. Y ahora sí. Vamos a pasarle calor... A nuestra vela. A nuestra vela que está en el soporte. Con este... Con esta pistola de calor. Encendemos. Vamos a ver. Ahí. Y aplicamos. Necesitamos que se nos haga una capita líquida. Y ya veis que con la pistola de calor esta cera se funde rapidísimamente. Con lo que ahora que hay que curar. Poniendo las... Las velitas. Y ya veis que... Aquí la primera. La segunda. Y las demás. Ahora estas. Y ahí. Lo que vamos a hacer a continuación. Cortarles las... Los excesos de mecha. Tuvimos que dejarlo tan largo por el tamaño del recipiente. Ahí. La tercera mecha. Y ahora vamos a hacerles un tirabuzón. Con un palito de madera que hemos utilizado antes. Una cosita que se me olvidaba. Suscribiros. Darle al like. Activar la campanita de suscripción. Y aquí tenéis el resultado final. De este pequeño jardín de cactus. Espero que os haya gustado el resultado. Muchísimas gracias por verme. Y chao. 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 Gracias.